Un saludo para todas las princesas del señor, de la iglesia del tabernáculo restaurado de David, allá en Guambi. La hermosura de mi señor, es tan dulce como la miel, incomparable es su gran amor, que regocija mi corazón. La hermosura de mi señor, es tan dulce como la miel, incomparable es su gran amor, que regocija mi corazón. No hay nadie como tú, oh precioso, oh mi Jesús, yo te amo, oh mi señor, yo te adoro, oh mi Jesús. Hoy levanto mis manos, oh mi señor, tu hermosura de tu amor me hace feliz. Hoy levanto mis manos, oh mi señor, tu hermosura de tu amor me hace feliz. Señor Jesús, tú eres el amado, la rosa de Sharon, el dueño de mi corazón. La hermosura de mi señor, es tan dulce como la miel, incomparable es su gran amor, que regocija mi corazón. La hermosura de mi corazón, no hay nadie como tú, oh mi Jesús, yo te amo, oh mi señor. Hoy levanto mis manos, oh mi Jesús, hoy levanto mis manos, oh mi señor, tu hermosura de tu amor me hace feliz. Hoy levanto mis manos, oh mi señor, hoy levanto mis manos, oh mi señor, tu hermosura de tu amor me hace feliz. Un saludo, para la iglesia, centro cristiano de Sucua. Les dice, su hermana Cristo, Rosa Sanchín.